Ha llegado un crucero, la verdad que el más grande de la temporada, bueno, ¿cómo están trabajando, digamos, con los turistas? Bueno, sí, uno de los más grandes, ¿no? Han bajado unos 3.000 pasajeros, es un barco de 3.000 pasajeros y 1.500 tripulantes y la mayoría obviamente baja a la ciudad, algunos ya con excursiones, generalmente van al Parque Nacional, al Tren del Fin del Mundo, a la zona de los lagos y hay muchos que hacen ciudad y se quedan en la ciudad y también a recorrer los museos y parte de la ciudad de Usaia. Bueno, una embarcación enorme que se queda algunas horas en la ciudad, bueno, dentro de la mañana generalmente y aquí ahora se está yendo más o menos. Y la mayoría se está yendo a partir de las 6 de la tarde, por ahí se quedan todo el día, este, arriba o temprano, creo que a las 8 y media, 9 ya estaba amarrando. Bueno, y los turistas, ¿de qué procedencias son generalmente? ¿De qué países? De Europa, de África puede haber, de Asia puede haber, de América también, obviamente. ¿Y cuánto le demora, por ejemplo, bajar del barco y hacer una excursión, por ejemplo, al Parque Nacional? Y Parque Nacional regular son 4 horas, después hay algunas que son combinadas, entonces combinan parque con alguna navegación, algunos se van directamente también a navegar por el canal, hasta la pingüinera, puede ser hasta el faro. ¿El tren también? El tren también, el tren también, por ahí lo hacen con tren y después el parque completo o tren con encenada también suele ser bastante popular, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes que trabajan todos los días con los turistas ahora en temporada alta? ¿Cómo es el movimiento? ¿Hay bastante movimiento? Hay bastante movimiento. Los días que hay mucho barco, hoy hay uno solo de estos grandes, pero hay veces que se suman dos, más algunos cruceros antárticos y son días de mucho, mucho movimiento. ¿Y el trabajo de ustedes es durante toda la jornada? Depende, hay veces que sí, que estás con el barco y algo más, hay veces que tenés todo el trabajo además del barco, porque no solo el turista de cruceros es el que llega a Ushuaia, sino que también hay un montón de turistas que están con otro tipo de excursiones y están hace unos días en Ushuaia también. Claro, que vienen vía aérea, ¿no es cierto generalmente? Exactamente, que también hay un montón en la ciudad en esta época, así que... Han venido a bordo del Celebrity Eclipse, ¿no? Sí, así es. ¿Qué le significa para usted venir de tan lejos, conocer aquí Ushuaia, la ciudad más neutral del mundo? Bueno, ¿qué significa? Conocer y ver los glaciales, está muy bonito. ¿Y es la primera vez que llegan por estos lugares? Sí, sí, es la primera vez. ¿Les ha gustado el paisaje? Sí, muy bonito, muy bonito. Muy relajado, nos encantó el viaje, toda esta zona no teníamos el placer de conocerla y la verdad está increíble, una naturaleza, todo muy bonito. ¿Las montañas nevadas, todo eso le ha llamado la atención? Sí, tuvimos la oportunidad hoy en la mañana de pasar por los glaciares y se ven espectaculares y cómo se están derritiendo y baja de las montañas todo el agua como un río hacia el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!